No, igual. ¿Cómo? Soy violento. Exactamente. En realidad sufro mucho del frío cuando estamos en esta etapa del año, y en noviembre, octubre ya empiezo a sufrir un poco el calor. Digamos que depende del momento del año empiezo a sufrir las temperaturas elevadas. Elevadas en el caso, perdón, del verano. Bastante bajas, bastante inferiores en el caso de ahora, entrando al invierno. Pero bueno, la clase pasada, o las clases pasadas, laburamos con dos cuestiones, con dos temas en torno a una misma temática, que tenía que ver con el periodismo gráfico, o más precisamente el periodismo, digamos, sí, el gráfico, pero no tanto orientado al de la web, que también puede ser, por supuesto, considerado gráfico, sino el que iba netamente al del diario papel. Marcamos aspectos relevantes, o por lo menos positivos, marcamos algunas ventajas en la actualidad, desde los dos lados del mostrador. Desde el lado del que consume, desde el lado del lector, y desde el lado del que lleva a cabo la labor periodística, desde el lado del periodista, propiamente dicho, del lado del comunicador. La clase pasada nos llevó, creo que gran parte de la clase o toda, las desventajas o los aspectos negativos en la actualidad, que nosotros decíamos que van mucho de la mano con el avance, que eso sí es un aspecto positivo y que en un ratito nos vamos a meter justamente con eso, pero que iba de la mano con el avance indefectible de las nuevas tecnologías. Entonces el periodismo gráfico iba perdiendo terreno, nos llegamos a meter incluso un poco en las cuestiones de, hasta hablar del periodismo radial, ¿no? Y de que la radio propiamente dicha, el aparato también, la radio de dial, entre comillas, estaba perdiendo terreno con el avance de las nuevas tecnologías, con las distintas plataformas que tengo hoy, ya sea aplicaciones, ya sea de dispositivo móvil, ya sea desde la computadora, desde la cual estáis haciendo, por ejemplo, teletrabajo, es que prácticamente me podía sumar, digamos, a escuchar, o una transmisión deportiva, o un programa de radio, digamos, que lo sigo con frecuencia. Y en este avance de las nuevas tecnologías lo engancho como para hablar también de esta doble, digamos, competencia que nosotros decíamos que tenía, en la clase pasada, el diario papel, que la encarábamos por dos lados distintos. Por un lado, y vinculado a esto último, del avance de las nuevas tecnologías, decíamos que, paradójicamente, hoy el diario papel compite ante su propia web, compite ante su propia web, compite ante su propio usuario de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de lo que fuese, que genera contenido constantemente, y hace que, muy posiblemente, la noticia que sale en el diario papel al día siguiente, termina quedando atrás en el tiempo. Más allá de que hablábamos que algunas maneras de contrarrestar esto podía ser agregando detalles, agregando testimonios, dándole un plus, o agregando cuestiones que no haya visto ni en redes sociales, o mismo en otro medio, en la televisión, o no haya visto en la web, en el diario, o en la empresa en cuestión. Más allá de que había cuestiones, decíamos nosotros, para contrarrestar esto, indefectiblemente, esta competencia desigual que se daba entre el diario papel y el avance de las nuevas tecnologías que influía en las redes sociales de este diario, o de este medio, en las publicaciones en la web de este medio, hacían que vaya quedando, insisto, cada vez más atrás el diario papel. Después, la otra competencia también que le aparece en los días actuales, ya haciendo referencia mucho más, o con más énfasis, incluso prepandemia, que era el ritmo de vida que se lleva en la actualidad, que hace indefectiblemente que en el correr, en la vorágine del día a día, en lo acelerado que se puede llegar a estar, y demás, la comodidad, el fácil acceso al celular, a la notebook, en el caso de estar en un espacio físico ya instalado, pero en el celular, a la hora de decir voy viajando, voy de acá para allá, voy a las corridas, tengo cinco minutos nada más entre laburo y laburo, bueno, o entre cursada y cursada, porque también puede pasar en ese contexto, digamos que eso también hace que haya perdido demasiado terreno, ya no se tiene, más allá de las excepciones que marcábamos, que existieron siempre y que seguían existiendo, hay excepciones de todo tipo, ya se fue perdiendo hasta ese ritual barra hábito, sí, ¿alguien habló? Perdón, porque justo estaba terminando de admitir gente, y capaz era por eso, perdón, decía, se fue perdiendo un poco ese hábito, vamos a llamarlo hábito, esa costumbre de tomarme el tiempo, de sentarme, desde que empecé una noticia, a continuarla, hasta por supuesto terminar leyéndola en detalle, quedándome en pequeñas cuestiones, buscando información, de hecho de esta manera también, esas fueron algunas de las cosas que voy recapitulando que hicimos, entre la clase pasada, que fue más o menos por allí donde cerramos, hasta la clase también anterior, más allá de que en el medio dimos devolución de parcial, alguna cosa puntual y demás, a propósito de eso, antes de meterme ya con el contenido de hoy, la fecha para aquellos alumnos que se sumaron de primer parcial, que se sumaron o con cursada empezada, o que en el transcurso de la cursada, más allá de que hayan iniciado desde el primer día, sufrieron una cuestión muy particular, algún caso eventual, algo excepcional, y me lo comentaron por privado, aquellos casos particulares tienen la fecha del jueves 10 de junio, para entregar el parcial como fecha, jueves 10 de junio, esa es la fecha de entrega del primer parcial, para aquellos que o bien comenzaron con cursada empezada, y por supuesto perdieron gran parte de lo que es el contenido teórico del primer parcial, o aquellos que venían con una cursada regular, me escribieron por privado, llegado el momento de las consignas y demás de aquel primer parcial cuando los di, me comentaron su caso puntual, su caso excepcional, y lo pateamos para adelante, que no son muchos, calculo que entre nuevos y casos excepcionales no llegaremos a más de 3 o 4, pero bueno, es válido aclararlo de todas maneras. Bueno, vamos a ir hacia el otro lado ahora, que se engancha un poco con el final del jueves pasado, que era este avance de las nuevas tecnologías, siempre orientadas hacia el lado del periodismo, vamos a seguir una misma línea de enfoque, que quiero decir con esto, que vamos a encarar, principalmente ahora voy a decir lo que es los aspectos positivos, las ventajas de las redes sociales en la actualidad, pero digo, siguiendo este mismo enfoque, ¿cuál es? Una doble visión, por un lado, las ventajas que tiene hoy, los aspectos positivos que podemos marcarle hoy desde el punto de vista, o desde el lado, mejor dicho, del que consume, desde el lado del lector, desde el lado del usuario de redes sociales y demás, y por otro lado, también, por supuesto, y también importante, claro, para nosotros, por los temas que nos competen a lo largo de la carrera, qué aspectos positivos podemos marcar, qué cuestiones puntuales podemos marcar, digamos, como ventajas, si queremos, para la labor periodística, para la labor del comunicador, ¿bien? Bueno, me voy a meter un poquito entonces con eso, Quintana, que te tengo por allí, hoy saliste sorteado, te tengo, o por lo menos en mi pantalla, acá abajo te tengo, así que, bueno, Federico, arrancamos con vos, y puntualizar, o sea, vos viste como vienen siendo las clases, no solo en cuanto a lo didáctico, sino en cuanto a ir abarcando contenidos, la idea es que entre todos vayamos tirando disparadores o cuestiones que nosotros creemos que pueden hacer al tema que estamos viendo, y después lo vamos redondeando entre todos, pero por lo pronto, entonces, ya sea desde el lado del consumidor, o ya sea desde el lado del periodista en cuestión, de la tarea periodística, qué aspectos positivos, qué ventajas podés ver hoy en las redes sociales, o en el periodismo web, que es un poco también lo que marcábamos en la clase pasada. El periodismo digital hoy en día se puede ver, qué sé yo, hay muchas provincias que por ahí no tienen dinero para tener un televisor, y con un celular baratísimo, hay una red social que vas a poder, Instagram, por ejemplo, es una red social que tiene mucho periodismo, y hoy, por ejemplo, estaba viendo Fede Bulos, que trabaja en ESPN, también está Colorado Lieberman, que lo echaron de Fox, también trabaja mucho en YouTube, y se pueden expresar periodísticamente desde ahí, ya que no tienen el espacio en la televisión. bien, 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 bueno, voy a ir, la verdad que con lo breve que dijiste, pero bueno, reacomodando algunas cuestiones, voy a ir tachando tres o cuatro conceptos que tengo notados aquí, por un lado, me voy primero hacia el sector del consumidor, hacia el sector del evidente, del oyente de radio, del lector o del consumidor, usuario de redes sociales, en este caso, y voy a ir a dos cuestiones para marcar como aspecto positivo, un poco relacionado a lo que decía, vos hablabas en realidad un poco de las distintas provincias con bajos recursos, bueno, yo creo que no solo nos ten, o no sé si dijiste algo así, mencionaste como puntos del interior, yo creo que lo podemos hacer más global, creo que podemos abarcar a todo el país, porque hay zonas vulnerables, por supuesto, en el interior, y podemos hablar de zonas vulnerables, por supuesto, también acá en Provincia de Buenos Aires, o en esta nueva sigla que aprendimos hace poco, que es AMBA, que es capital, que es provincia, bueno, también podemos llegar a encontrar zonas vulnerables, pero digo, por un lado, y siempre, o por lo menos para arrancar la clase, desde el lado del que consume, podemos hablar de comodidad, y de fácil acceso, ¿sí? en esto de los distintos dispositivos, en sintonía o en paralelo al avance de las nuevas tecnologías, la comodidad y el fácil acceso a la noticia, en este caso, ahora vamos netamente a lo periodístico, a través de un usuario de Twitter, de Instagram, de lo que fuese, que es 100% gratuito, al menos por ahora, mismo yo les contaba, a la hora de encarar la mañana, uno tal vez tiene la posibilidad, no solo de enterarse por los distintos portales, de los distintos medios, justamente los diversos medios, para ver qué anda sucediendo a la primera hora de la mañana, sino que, si haces un buen seguimiento, llámese, entre comillas, buen seguimiento, esto es seguir periodistas puntuales, seguir diversos medios, en redes sociales, también a través de las mismas, te podés ir enterando lo fundamental de la primera hora del día, ¿sí? Bueno, en cuanto a comodidad, y en cuanto a fácil acceso, marcamos esto, que al alcance de la mano, así que con un dispositivo más pequeño que tamaño de la palma de la mano, nos podemos, incluso en medio dormidos, y comenzando el día, tomando este ejemplo que yo marcaba a la mañana, ir enterándonos, o ir haciéndonos de las noticias más importantes de la primera hora, de lo que se puede venir, de reuniones importantes, más en este contexto, que se dan momento a momento, minuto a minuto, hora a hora, bueno, de las reuniones importantes que se pueden ir dando en el transcurso del día, y entre quiénes y quiénes, entre qué autoridades, entre qué funcionarios, en base a, no sé, por ejemplo, medidas sanitarias a tomar de aquí en adelante, digo, este caso puntual, porque es justo cinco minutitos antes de empezar la clase, tal vez la mayoría de nosotros nos tomábamos dos, tres mates, y estábamos mirando Twitter, o estábamos informándonos a través de Twitter, o de otra red social, o de la web, o de un portal, de algún medio, a ver qué sucede con las restricciones que se vienen, a ver qué es lo que pasa, o cuándo sale el anuncio, sale hoy a última hora, sale mañana, qué es lo que se va a anunciar, ustedes fíjense, y ya me voy metiendo hacia el otro lado, y tomando todavía algunos aportes del compañero, perdón, y después voy a retomar, mejor dicho, con uno de los aportes del compañero, pero fíjense, cómo a través de el consumo de redes sociales y demás, ya a través de las mismas voy empezando a jugar con este concepto que lo voy a mencionar ahora, no me voy a meter a profundizarlo, pero sí lo vamos a retomar constantemente la clase que viene, este concepto de primicia, que va a ir muy vinculado con las redes sociales, después veremos si es un aspecto positivo a marcar, o si no lo es, o si ya no existe, como bien dicen muchos periodistas, la primicia, así que en un ratito voy a meter con eso, pero con el término primicia con el que después voy a meter, qué quiero adelantar ahora. Fíjense que todavía no estamos ante un anuncio oficial del gobierno, que todavía no estamos ante una palabra oficial, sea el presidente, sea alguno de sus ministros, más precisamente puede llegar a ser del área sanitaria, y ya estamos vinculando, o por lo menos analizando en redes sociales distintas versiones, ya se habla de una restricción demasiado severa, que puede llegar hasta el fin de mes, hasta el 31 de mayo, y yo estoy hablando en base a lo que me recuerdo, a lo que recuerdo, perdón, que fui leyendo hace, no sé, 5 o 10 minutos antes de la clase, ¿sí? De restricciones severas que pueden llegar a ir hasta el 31 de mayo, de que, no, ahora se quita el feriado, perdón, se agrega el feriado que se había quitado del lunes para que no se apuente, para que la gente no viaje el fin de semana, o por lo menos no utilice para hacer reuniones sociales, etcétera, etcétera, y resulta que ahora vuelve a agregarse, porque la idea es que esa restricción severa no sea hasta el 31, sino que sea desde el sábado hasta el martes, que sea una cantidad de días consecutivos prudente como para en el desarrollo del fin de semana tratar de frenar de a poco, paulatinamente, una ola que, o mejor dicho, un pico, una tendencia, una curva que justamente no para de ir hacia arriba y que tiene, por supuesto, preocupado no solo a nosotros sino a las autoridades, distintas conclusiones que puede uno ir sacando, bien digo, cuando todavía no tenemos una conflictividad, una confirmación oficial, un comunicado oficial, todo esto nos va adelantando a las redes sociales y después veremos, sí, digo, veremos después cuando sale este comunicado oficial, si efectivamente era tal cual se lo venía hablando o había demasiadas versiones que eran distintas entre sí y que poco tenían de cierto las distintas versiones y bueno, en definitiva confundieron o desinformaron más de lo que intentaban aclarar e informar, ¿sí? A veces puede ser contradictorio. Bueno, ¿alguien quería hablar? Sí. Puede ser que de esa manera que estás hablando el tema de las redes sociales tengan más fake news que un diario que el hecho de que en el diario antes de publicarlo lo chequean millones de veces y capaz en las redes sociales se enteraron de algo lo subieron y después como pasó con la muerte de Timoteo en su momento. que la suben al momento enterándose sin chequearlo y capaz en redes sociales ocurre más seguido eso. Se pierde la credibilidad aquí. Sí, ahí voy con la... Claro, a ver, ocurre mucho, sí, hay demasiadas noticias falsas dando vueltas creo que en paralelo digamos a las noticias reales lamentablemente, ¿no? Ahora, tal vez tomo este ejemplo el que diste vos el que habíamos hablado también de Cacho Fontana creo que en esta clase de la noche para también hacer un digamos un alto en lo que estás diciendo vos que es muy cierto para marcar que incluso muchos de los que se confundieron en estos dos casos sí eran periodistas tal vez reconocidos sí eran medios porque de hecho la noticia por ejemplo de Cacho Fontana hasta si querés salir un poco de lo que son las redes sociales se dio en televisión en vivo y la noticia de Timoteo Grigol también no quiero errar ahora pero si no me equivoco creo que hasta uno de los que salió a desmentirla o que salió a aclarar y pedir disculpas fue Barsky por ejemplo a quien por lo menos yo y creo que la gran mayoría de los colegas y saben que ustedes también los reconozco como colegas desde el primer día de cursada lo reconocemos por su trabajo después te puede gustar más o menos el estilo periodístico que tiene etcétera la línea que sigue todo lo que quieras pero hay una realidad que el tipo se ha ganado su nombre o se ha forjado un nombre se ha ganado su prestigio y que también se equivocó y también habla bien de él el hecho de haberse rectificado en el momento bueno hay que tener cuidado porque una cosa es este alto que hago yo en lo que estaba diciendo Cristian que es muy cierto en el que aparece un error en el que enseguida me rectifico enseguida salgo a pedir disculpas más aún en un caso tan grave como hablábamos ya creo que hace un par de clases atrás que es matar a alguien yo creo que no hay error más grave y más importante para mal en el periodismo que matar a alguien después te podés equivocar decíamos nosotros en la transferencia a un jugador por apresurado por lo que fuese porque quisiste dar esa famosa entre comillas primicia que más adelante hablaremos te podés equivocar en millones de aspectos en tu vida en la labor periodística obviamente el margen de errores es muy chiquito pero te podés equivocar ahora si te equivocás en estos aspectos demasiado graves demasiado fuertes demasiado te diría sensibles por supuesto que el error se torna muchísimo más grosero después dicho esto este apartado que hacía yo a lo que decía Cristian y a lo que aportaba por allí creo que Claudia también después hay una cuestión hay millones de noticias falsas decía casi te diría que van en paralelo en cuanto a cantidad con las que realmente son verdaderas hay millones de noticias falsas que son de portales que son de usuarios que tienen tal vez un nombre y apellido pero que no conocemos o que ni siquiera se esconden o que mejor dicho se esconden atrás de un usuario que no es ni un nombre ni un apellido ni siquiera una foto real que se dedican a eso a fomentar a difundir como estoy dicho en este caso una noticia que nace que tiene un surgimiento ya desde lo amos falso erróneo y que su idea es ir difundiéndolo propagándolo y así generar una bola como se genera en las redes sociales entonces más allá de que este tema viene un poquito más adelante cuando hablemos de desventajas aunque ya vamos adelantando algunas cuestiones tanto el periodismo digamos propiamente dicho como el hecho de informar en redes sociales lo hace cualquiera y no lo digo de forma despectiva como que ah sí cualquier boludo tuitea y cualquier perejil saca una noticia lo hace cualquiera lo digo desde el buen punto desde la libertad que tiene uno atrás de una computadora atrás de la pantalla de un celular para expresarse el tema es bueno después la responsabilidad con la que lo hago ni hablar ni hablar si hablamos de la labor periodística ahí ya directamente eso es una obligación para nosotros después el usuario común y corriente el usuario de redes sociales que quiere comentar una publicación que quiere generar algún tipo de disturbio algún tipo de pelea de debate digo con mala intención bueno eso ya corre por cuenta de cada uno ahora si hablamos de aquellos que somos periodistas aquellos que aspiramos a ser periodistas aquellos que desde el primer día que estamos estudiando sentimos que tenemos esa vocación y que tenemos por ende una línea una conducta por seguir es una obligación para nosotros el hecho de por lo menos laburar con responsabilidad y que si nos vamos a equivocar en un mundo en el que el margen de error es ínfimo que sea un error o que la cantidad de errores que tengamos sean los menores posible porque a ver no vengo acá ni yo ni ningún profesor que tengan en la carrera ni ningún colega en realidad que tenga en el transcurso de su carrera van a ir a decirle bueno ustedes no se pueden equivocar y en esta carrera y en esta profesión digo ni ninguna porque el error es humano ahora si me manejo con responsabilidad si me manejo con prudencia si si hubo una línea como les decía antes posiblemente en cuanto a credibilidad en cuanto a prestigio y demás mi nombre propio mi marca mi medio lo que fuese va a ir creciendo en paralelo también claro vamos a ir identificando como consumidores como periodistas también aquellos medios barra usuarios que no sabemos qué procedencia tienen de dónde vienen de dónde sacan la información que a veces pueden llegar a ser las cuevas o la cuna de dónde nacen las noticias falsas que un poco hablábamos recién con Cristian que mencionaba Claudia que aportaban los compañeros bueno eso por un lado después retomo algunas cuestiones alguien perdón alguien tiene alguna pregunta alguien quiere aclarar algo asumar algo antes de que yo siga algo para aportar ustedes me dirán bien tomo dos cuestiones más del compañero de Quintana que habló al principio que es una herramienta esencial fundamental para la labor periodística ahora sí me meto en ese costado y una gran herramienta en relación con esto también para el periodismo independiente para el periodismo llamado actualmente como está de moda freelance que tiene que ver un poco con esto que marcaba en el inicio de la clase el compañero que es esto de que bueno cuando arrancás de cero y no tenés los recursos porque te puede nos puede pasar nos puede seguir pasando incluso el día de mañana el periodismo es una es una rueda y hoy podés estar en un buen momento mañana puede estar complicado el periodismo y cualquier digamos profesión pero bueno nosotros nos enfocamos hoy en esta y es una rueda y en algún momento podés estar allí arriba en algún momento te puede tocar bajar un poquito estar por la mitad en algún momento te puede llegar a tocar en este trabajo y convencer compañero tal vez es dificultoso ni hablar desde un inicio cuando te tenés que ir haciendo un nombre cuando te tenés que ir haciendo una marca de un medio propio y de un producto propio y demás de ir de pagar un espacio de radio porque no se consiguen los auspiciantes porque la tenés que remar a dos manos y con ayuda por supuesto del proyecto de otros colegas que quieran sumarse y demás hoy las redes sociales hoy también una plataforma como Twitch que hablábamos la semana pasada como puede ser YouTube como tenemos Discord como tenemos unas cuantas esta misma grabando una reunión y después presentándola en otra plataforma como puede ser YouTube que no la nombro porque es la de mayor consumo desde hace tiempo ya son aquellas herramientas que se vincula con esto para empezar a ejercer una profesión que desde el inicio puede ser complicada desde el punto de vista económico desde el punto de vista rentable desde el punto de vista de un espacio físico digamos al cual vos no podés acceder repito por cuestiones muchas veces económicas de organización de logística y demás que hoy terminan siendo fundamentales o principales después veremos si son fundamentales o no dependiendo el uso que le damos o la intención que tenemos utilizarlas pero son principales aliados para aquellos que quieren ejercer la labor periodística y no solo yo doy el ejemplo del que está recién arrancando del que se le hace complicado desde lo económico pero no solo para ellos el nombre o el periodista ahora voy al caso puntual del nombre propio no tanto al medio porque ya nos metimos mucho en eso pero voy al nombre propio al periodista que tiene su usuario de redes sociales que ya es reconocido por una trayectoria que arrastra de años que ya tiene sus seguidores que ya se ha ganado insisto su prestigio y demás también por supuesto utiliza esta herramienta a modo informativo a modo de ejercer la profesión a modo también porque no de enriquecer un poco digamos su labor periodística más allá de lo que hace en la redacción del diario más allá de lo que hace como columnista en un programa de televisión o lo que hace como columnista en un programa de radio aporta ese plus en las redes sociales aporta ese plus con crearse un canal de youtube en el que toca temas controversiales de la agenda periodística que tal vez son importantes para la gente que en el revuelo y tanta información y desinformación terminan no quedando claros y son realmente importantes en el día a día de la agenda el tipo capaz o la tipa en cuestión de 5 o 10 minutos en un minuto de youtube se dedica a contarte cómo es el caso de pe a pa te lo resume te es claro te es conciso y te puede de esa manera brindar una herramienta a vos consumidor eso por un lado tomar a las redes sociales actuales y sumamos esto de youtube sumamos esta plataforma de zoom sumamos esta plataforma de discord de twitch etc etc como aliados fundamentales que tiene hoy la labor la labor periodista que tiene hoy el comunicador y también un poco para esto del nombre propio de la marca porque uno también si tiene un programa de radio lo vende como un producto y uno como periodista también vende su trabajo vende sus producciones entonces también hacen a la facilidad o por lo menos a la propagación inmediata del laburo propio del laburo freelance puede ser una gran manera de vender tu trabajo llámese ya te digo tengas un proyecto radial que sea un trabajo colectivo llámese un trabajo que vos hagas de forma unipersonal también vas creando de a poco tu marca de pronto hoy tu arroba de twitter puede terminar siendo tu marca es una realidad bueno cuestiones para para ir agregando voy a ver a quienes tengo y aún no no estoy escuchando Facu Saavedra hola hermano ¿cómo estás? ¿cómo andas? profe bien todo en orden bueno Facu sé que hablamos un montón igual y que al principio tal vez es un poco más sencillo que se vengan algunas cuestiones a la cabeza después cuando empezamos a nombrar tantas cuestiones se va achicando el margen pero crees que todavía podemos agregar algo más a los aspectos positivos del uso de las redes sociales y demás no sé si por ahí entra como algo más una condición más pero también el uso de las redes sociales de los periodistas tanto como los que están ahora Bulos Azaro Chavo Fax también les da la posibilidad de por ahí interactuar con la gente con su público y realizar un debate periodístico lo que sea con la gente que los sigue no sé si se puede agregar eso sí 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 totalmente totalmente nos metemos en los últimos no sé si los últimos tres por lo menos los últimos tres aspectos que yo tengo anotados esto no quiere decir que sean estos y no hay más ¿sí? que tienen que ver con la rapidez con la globalización y con la interacción al instante ¿sí? más que nada agarro lo último que decía bien Facu buen aporte el compañero Saavedra se vincula mucho más al último que decía él el tema de la interacción al instante y acá bueno con esto lo voy a agarrar ahora me voy a ir a otros temas y después lo voy a retomar sobre el cierre de la clase porque posiblemente sea con este tema el que abramos la reunión que viene del jueves que viene esto de la interacción al instante bueno la interacción del debate llévenlo al campo de las redes sociales y llévenlo al campo del cara a cara del debate no sé del debate político del debate en un senado del debate en un aula en un trabajo de secundario lo que fuese depende cómo es encarado ¿sí? puede ser fructífero o puede terminar en un caos ¿sí? hoy y ahora sí yendo al comentario de Facu y a lo que nos compete mucho también que es el tema de las redes sociales y esto de la interacción al instante hoy la intervención ¿sí? no solo entre periodistas sino que hoy cualquier usuario y en esto hablábamos de la libertad a la hora de poder expresarnos y demás hoy la interacción del público por así llamarlo del común de los usuarios a veces puede terminar generando algunos de los aspectos que fuimos hablando nosotros hace ratito nada más desinformación puede ir partiendo a partir de esto justamente una falta una falsa noticia perdón puede empezar a darse esta confusión en el común de la gente porque de pronto a veces más se da mucho más en cuestiones tal vez o en tweets o en informaciones políticas pero empieza la catarata de comentarios las cuales o los cuales mejor dicho terminan desorientando y desinformando más al que quiere realmente informarse al que quiere estar al tanto de lo que está sucediendo que justamente llevándolo por el lado correcto orientándolo e informándolo entonces esto de la interacción al instante lo vamos a dejar para debatir un poquito sobre el final de hoy y un poquito ya directamente la clase de mañana y ver bueno de qué manera podemos sacar cuestiones positivas podemos sacar cuestiones en limpio interesantes de este debate que se da y en qué ejemplos podemos marcar que mira efectiblemente no hay caso no hay caso con algunos usuarios porque están también los famosos trolls que también traigo a colación ahora que bueno son usuarios hechos para eso hechos para generar entre comillas y hablando vulgarmente entre nosotros lío en redes sociales hoy yo puedo con mi arroba renzo más y otra comentar una publicación y puedo decir las pavadas y los insultos que se me ocurran imagínense si puedo yo si no puedo hacerle una persona que se esconde atrás de una imagen como decía que no es la propia atrás de un nombre o un nombre incluso a veces hasta de fantasía que no corresponde al nombre de apoyido que figura digamos en su documento entonces como a través de esta interacción que muchas veces no es la que buscamos no es la que en realidad se da como para llegar bueno que sea un punto de acuerdo o si querés ni siquiera un acuerdo a confrontar pero bajo una línea de respeto con argumentos no se termina dando así que después me voy a meter con eso buen aporte y después hay dos cuestiones más que hacen a las ventajas a los aspectos positivos que tiene hoy el periodismo pero que también lo vamos a tener que vincular la clase que viene porque todo tiene que ver con todo es decir cuando hablemos de los aspectos negativos o algunas desventajas una es la rapidez rapidez en términos de información rapidez en términos de difusión y va de la mano con un concepto clave también ténganlo ahí a mano porque nos va a venir bien para el desarrollo de este par de clases y también cuando arranquemos otros temas más adelante que es el de la globalización ¿sí? entiéndase globalización por esta llegada en cuestión de segundos de un abrir y cerrar de ojos a la velocidad como se suele decir de la luz ¿sí? de un lugar recóndito de Buenos Aires un lugar pequeño y difícil de identificar de Buenos Aires como puede ser la casa de cualquiera de nosotros que de pronto puede rebotar por todo el mundo y no es que lo estoy diciendo a modo de bueno imaginemos si sucede esto o si lo estoy diciendo a todo el mundo como para hacer referencia a que bueno rebotó por varios lados no lo estoy marcando de forma tal cual sucede puede nacer de acá y puede de pronto dispararse de manera global de manera mundial ¿sí? por ende al término de globalización también vamos a marcarle a un costado de este concepto que vamos a laburar también en el curso de estas clases que es y que va de la mano un poco que es el de la mundialización globalización y mundialización de la información ¿sí? por esto de la rapidez en cuanto a la rapidez de informar propiamente dicho y a la rapidez que tiene la difusión periodística ¿no? hoy con un retuit de pronto apareces en todos lados y es así y puede ser negativo también nos vamos a meter con eso en la clase que viene hoy digamos una captura de pantalla más allá de que tenés esa ventajita que a veces no lo es de equivocarte y borrarlo enseguida hoy sabemos que una vez que algo fue publicado un error tal vez muy puntual mi libro se lo fue publicado y ya tengo una captura de pantalla yo puedo llegar a tener un retuit y ya eso queda registrado más allá de que lo borre en cuestión de segundos o de minutos posiblemente pueda haber un registro de ese error ¿sí? pero bueno eso es tema de más adelante bueno en base a la retomando un poquito este concepto también de interacción otra cuestión que es importante o positiva para marcarla siempre y cuando esté bien utilizada en esto de la interacción inmediata es el derecho a réplica inmediato ¿sí? el derecho a réplica inmediato el derecho a réplica que pueden tener o suelen tener mejor dicho los protagonistas en esto de la famosa frase también periodística bueno vos tenés que escuchar las dos campanas de una historia no te podés quedar con lo que te dice A tenés que escuchar lo que te dice B también y después bueno si querés vos de forma subjetiva sacar tus conclusiones tratando de ser lo menos tendencioso posible pero dejale a la gente dejale al consumidor que tenga A que tenga B que después la gente libremente saque sus conclusiones ¿sí? a mí me gusta dar siempre el ejemplo en el que caigo fácil pero para que se entienda bien esto de las campanas y demás vamos a llevarlo al lado deportivo más precisamente al lado futbolero tenemos un plantel que de pronto dice tener una deuda de seis meses y habla el capitán sale el capitán del plantel y le dice sí, nos deben seis meses para colmo nos deben el premio del ascenso y las condiciones en las que hicimos la pretemporada la realidad es que no fueron las mejores no teníamos ni colchón ni agua caliente ni esto ni lo otro listo te quedás con esa información la mandás para adelante y dónde está el derecho a réplica digo yo o por lo menos la posibilidad para el otro lado porque después tenés al dirigente que sale que le diste el derecho por lo pronto a dar su costado o su versión de lo sé y te dice no, la realidad es que no se debe en seis meses que se le debe uno que el premio por el ascenso ya está deudado que la pretemporada la hicimos en un hotel cinco estrellas de Santa Teresita andá a encontrar un hotel cinco estrellas en Santa Teresita pero bueno vamos a hacer de cuenta en este caso puntual que existe y que lo hay y que está allí cerca a dos cuadras de la playa bueno a esto me refiero con escuchar a dos campanas y no quedarse con una yo lo llevé al lado futbolero lleválo a todos los ámbitos del periodismo y hablar en el ámbito político que indefectiblemente y lamentablemente muchas veces vas a tener las aguas partidas vas a tener dos versiones y una va a decir ahí la otra va a decir Z todo lo contrario va a salir de una punta a la otra bueno a esto punto en haciendo un paréntesis grande en el comentario que estaba haciendo de redes sociales a esto punto con quedarme con las dos campanas quedarme con las dos versiones o escuchar por lo pronto las dos campanas el derecho a réplica al instante tiene que ver con esto de la interacción momentánea de la interacción en el minuto a minuto cuántas veces y ha pasado encima en esto de la interacción no tanto el derecho a réplica en la interacción o en la rectificación de una noticia nos pasó hace un par de semanas que lo hablamos en la clase que no quiero equivocarme pero estoy un 99% seguro que lo hablamos en el caso de Timoteo Bribol que varios medios o varios colegas nuestros salieron a dar la información errada en ese entonces fue previo a su fallecimiento confirmado que había justamente fallecido y que habían sido una locura lo que voy a decir o lo que sucedió mejor dicho habían sido los propios familiares los que tuvieron que salir a aclarar cuál era la situación no solo que expusieron a aquellas personas a aquellos usuarios que empezaron a hacerse eco de las condolencias y demás sino que expusieron y esto es más importante y grave aún a aquellos colegas que habían mandado la información hacia adelante la habían publicado 100% confirmada y evidentemente no estaba 100% chequeada en esto voy con el tema de la interacción un poco al instante y el tema del derecho a réplica o de replicar cuestiones al instante tiene que ver con qué ha pasado también infinidad de veces que se ha dejado mal parado un protagonista que se ha dejado mal parado una institución que se ha dejado mal parado no sé mismo ha pasado una figura pública importante como puede ser un político y el político en cuestión el futbolista en cuestión el dirigente en cuestión el medio porque puede ser un medio también en cuestión salió en redes sociales a contestar un tweet a citar un tweet para aclarar una situación digo también te da ese derecho a réplica que es al instante que en cuestión de segundos también puede propagarse y que podés tener esa llegada importante que necesitas cuando querés replicar algo cuando querés contestar algo después veremos si estás en lo cierto o no si tu versión es la real o la versión de la otra parte lo es pero por lo menos tenés ese ese changui ese derecho como para replicar determinadas situaciones y como les decía rápidamente en términos de propagación y demás puede llegar a distintos costados no solo regionales o del ámbito en el que se desarrolla ese conflicto y las dos partes salen a confrontar si querés en redes sociales sino también a nivel global barra mundial en caso de que sea un tema por supuesto mucho más importante o por lo menos de interés general bien hasta acá que ha sido mucho lo que he hablado y ha sido mucho lo que hemos avanzado también hasta acá hay algo que no quedó claro hay un concepto que me quedó picando hay algo que quiero agregar algo que quiero quitar algo que quiero sumar preguntar díganme ustedes ahora es el momento de que sí profe ah bueno yo pensé que iba a hablar alguien nada mirá que controversia porque por ejemplo cuando murió el Diego de repente como que cuidaron la noticia hasta que yo por ejemplo estaba mirando a Viñola ese día al mediodía y como que no quería andar nada por sortero y de repente cuando no sé transcurrían las dos y media tres de la tarde ahí recién me enteré que había fallecido y todo pero como por ejemplo no respetan la figura agregando un poco a lo que hablabas de Timoteo de Cacho Fontana como de repente al ser una figura no tan sobresaliente si bien son personajes reconocidos pero por ejemplo capaz que mirándolo desde otro punto de vista como que no se querían ensuciar con la noticia del Diego decían que se había muerto y todo y de repente estaba grave parece como que no sé como que cuidaron un poco la imagen ¿no? totalmente si el ejemplo de Maradona digamos a ver es prudente encararlo desde los lados desde el error y de la virtud ¿por qué? ¿por qué desde la virtud? si querés en realidad desde lo que corresponde no lo voy a halagar ahora pero sí desde como corresponde cómo se ha realizado la cobertura en términos de dar a conocer la noticia coincido en eso coincido plenamente se ha respetado mucho vos fijate y se condenó mucho cuando se difundió se propagó alguna imagen de Diego también por esto de la figura hay que relacionarlo a la figura que está bien lo que marca Matías no porque Timoteo pocas excepciones todo un personaje comparado a nivel incluso extra deportivo con Maradona va a quedar en inferioridad o va a quedar hacia un costado por eso quiero hacer esta aclaración de lo que decía Matías que es un caso muy puntual y es verdad ahora ¿de qué otra manera puedo encarar el caso Maradona para decirte la cantidad de errores que se han cometido y con la frase que también se mencionó el día de su fallecimiento y de allí en adelante que es sacando ese día anteriormente años atrás cuántas veces incluso en años ven que las redes sociales no existían de hecho no es que no no tenían llegada ni mucho menos sino que no existían cuántas veces lo habían matado antes a Diego cuántas noches lo han matado cuántos días a las 5 de la tarde ha aparecido la noticia de su presunto fallecimiento y resulta que no había sucedido entonces por un lado es para destacar la labor periodística a la hora de dar a conocer una noticia ¿por qué lo hicieron? porque interpretaron si tal vez necesitaron de esa figura imponente para interpretar ahora yo no soy quien para decir o para dar clase de lo que tienen que hacer o para reconocer lo que hicieron bien los periodistas porque todos tenemos errores insisto pero sí aclaré esta cuestión de que interpretaron que es la noticia que quien nadie quiere dar ni la de Maradona ni la de una muerte no sé en el partido de 3 de febrero por un hecho delictivo incluso de una persona que por el común de la gente no es conocido pero que tiene insisto arrastra cada uno una historia de vida entendieron que bueno que es la noticia que nadie quiere dar y que para darla bueno hay que estar 100% 100% seguro ¿sí? después dicho todo esto insisto retrocedamos en el tiempo y cuántas veces han matado a distintos protagonistas y bueno es el error insisto yo o por lo menos considero yo más grave que hay en el periodismo en general ¿sí? bien ¿alguna cuestión más? ustedes me dirán o alguna pregunta después la clase que viene verán que vamos a retomar muchos de estos aspectos y los vamos a llevar hacia el lado de lo negativo hacia el lado de las desventajas no porque seamos unos tibios y digamos esto es bueno pero también es malo a la vez sino porque mucho depende de la utilización ¿sí? de cómo esté usado si yo o del aprovechamiento si yo hablo de rapidez hablo de difusión hablo de herramienta para el periodismo y bueno si lo utilizo bien por supuesto que va a ser un aliado como esa palabra digamos entre comillas que le pusimos hoy claro que el periodismo en redes sociales o las redes sociales en sí van a ser una herramienta van a ser un aliado fundamental para el comunicador ahora si lo llevo por un mal camino porque depende en 100% del que lo ejecuta si lo llevo por un mal camino desde el punto de vista de la irresponsabilidad periodística de la falta de ética y moral periodística y demás veremos que esto de la difusión esto de la globalización esto de la inmediatez esto de la interacción en vez de ser positivo con todo lo bueno que tiene empieza a ser negativo y me empieza a jugar en contra o publica una noticia y la interacción entre la gente que empieza a matarse termina dejando en definitivo una noticia que yo estaba dando una cuestión importante en segundo plano y termina insisto desplazando lo que es la noticia y nos terminamos centrando en un debate un debate un debate por supuesto en términos lejos de ser periodísticos y hasta lejos de ser amables entonces veremos cómo todas las cuestiones positivas que fuimos marcando hoy con la buena utilización con el buen uso de las redes están buenísimas pero cómo con una irresponsabilidad en el uso con una imprudencia con qué más le podemos sumar decía yo irresponsabilidad decía imprudencia decía mala utilización desde el punto de vista también o por lo menos en términos de no chequear fuentes que se relaciona igual a estos dos términos el de responsabilidad y el de la imprudencia el de no chequear el de no consultar con las dos campanas de pronto podés armar un revuelo no una noticia falsa pero sí por lo pronto un revuelo interesantísimo interesantísimo en este caso tómese o démosle una connotación negativa al término que nos puede perjudicar a nosotros como periodistas como comunicadores y que incluso a veces hasta y en muchos casos pasa hasta sin mala intención sin mala fe por parte del periodista pero sí por imprudencia sí por digamos por cuestiones que hacen a la labor y que hay que estar en todos los detalles se termina generando algo negativo y nos termina jugando en contra insisto en nuestra labor ¿sí? así que bueno todo lo positivo todo lo bueno las ventajas que fuimos marcando hoy veremos cómo las podemos comparar en una suerte de cuadro comparativo si querés o de poner un término al lado de otro y analizar y decir bueno che pero todo esto que dijimos en la clase fue pasado que estaba buenísimo y que aprovechémoslo y que nos puede dar difusión y que podemos crecer sí totalmente pero veremos la clase que viene cómo puede ser contradictorio o puede ser negativo si hay una mala utilización y demás bien compañeros bueno recuerden los chicos y las chicas que la clase pasada perdón que hace un par de semanas atrás no entregaron el parcial por sus diferentes cuestiones por cursada empezada por problemas personales etcétera etcétera jueves 10 de junio como fecha de entrega después nosotros seguiremos en cuanto a la cursada el jueves que viene con estas cuestiones para cerrar o tratar de hacerlo el periodismo en redes sociales su utilización como herramienta etcétera etcétera y después nos vamos a meter un poquito más adelante todavía vamos a retroceder un tanto en el tiempo no con temas tan actuales pero tampoco tan atrás en el tiempo como nos pasó en la primera parte de la teoría de la materia y de allí vamos a hacer un camino que calculo yo durante todo el mes de junio para estar en condiciones en julio o fines de junio de rendir el segundo parcial y dar por terminada la materia desde el punto de vista de las calificaciones después veremos casos puntuales en base a las calificaciones que tengan ustedes si dan por finalizada la materia o si están en condiciones de dar final ¿sí? bueno señores y señoritas la clase que viene volverá a ser un poco más didáctica desde el punto de vista de lo participativo porque hoy quería dejar en claro muchas cuestiones para que tengamos a mano para que apuntemos para que memoricemos incluso porque son las mismas cuestiones con las que vamos a laburar la clase que viene pero va a ser ahí sí momento de ustedes tiempo de ustedes para decir bueno esto que usted marcó como positivo está buenísimo pero yo lo veo como negativo o veo como una como una desventaja si es utilizado de tal 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 y tal manera me van a tener que decir por qué me lo van a tener que justificar por ende ¿sí? bien señores los libero a todos y bueno